Vamos a empezar este viernes 13 gente El día de hoy, el día de hoy es viernes 13 Por si no lo sabían wey Esta mitología de este día en especial wey Viene desde tiempos muy antiguos 13 fueron los apóstoles del Señor Jesucristo Un día viernes fue el día que el Señor Jesucristo murió Y tres Entre más me la mamas, más me crece Eh, bueno amigos, el día de hoy estamos en una casa abandonada Estamos buscando a ver indicios Porque aquí, ay madres, lo vieron Por aquí dicen que se aparece el espíritu de Juan Carlos No te entiendo nada Porque aquí está el espíritu No he encontrado nada Ay Dios desgraciado Este co... Uy, al Juan Carlos wey Hasta el momento no hemos encontrado absolutamente nada Señor Joaquín Seguimos informándole desde la casa Embrujada Mejor Mejor así wey Mejor así wey Amigos Acabamos de encontrar un cuerpo Al parecer Está muerto gente Comprobado Comprobado Ah, la bestia Acá anda otro Enfócale, enfócale Para tener la portada wey Toda esta tía No, ya está, está bien frío wey No mames que esas son cabezas reales wey Ah, y otra Este pendejo Uy No, vato Estás muertísimo Se te enclavó Hay como hay una maderita A la madre Literalmente Literalmente A ese vato Se lo clavaron Quieto Ay, con la chingada Espérate Gente, acabamos de encontrar a este vato Espero que aún siga vivo No, ya no tiene cabeza No, no, no Mañana baneado de ti Mira, acá está otro No mames, que pedo Tiene un fetiche con las cabezas Ese vato Que chingados Mira, este sí tiene cabeza ¿Dónde es? ¿Para allá o para abajo? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Para arriba o para abajo? 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 ¿A dónde me voy? ¿Para abajo? Saca la cámara Saca la cámara Saca la cámara, perro Exclusiva Ese verga se mueve todo ¡Señor! ¡Me ayudo en algo! Vamos a meter una nueva pila Ya se me está acabando Ahora otra vez a la izquierda Para arriba o para abajo Voy para abajo No, mira Igualito que mi casa Tiene fugas No, loco está cerrado Me hicieron bajar para... No, mames Me hicieron bajar para nada Entonces para allá Ay, estúpido Ey, perro Te estoy grabando Ándale, perro No, quedaste grabado Esto va para las autoridades Espérate ¿Quiénes son estos? Porque están todos virolos Mira Mira ¿What? Nadie, absolutamente nadie El control de Xbox Así tienen las palanquitas El control del Xbox Y luego ¿Para dónde es? Algo Algo estoy haciendo mal Yo diría Haz de cuenta Ya cabronable Bien Vete donde te caíste O sea Para atrás Aquí están Los zurrados Ese puñetas ¿Qué? Me salió Mago El perro Míralo Flotando Y todo el pedo Ese vato Me salió Mago Ah no Ya cargó Ya cargó Debo ir para donde está el don Para allá A ver A ver No Está cerrado Verga Por aquí Todo está cerrado We No 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 Está el calvo ahí We Ya valió Madres No 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 me voy a acercar No te va a acercar We Está pelón y flaco We ¿Qué esperas? O te ofrece droga O te mata Hay pinche pelón Estoy grabando Perro A la bestia We Todos son iguales A la madre Ese vato Mira Se les Salió la mollera Mira este we Que están viendo perros O sea Es que no se ve nada Tu televisión We No sé que estás viendo Buenas tardes We Me Me presento Estoy grabando Vengo de Televisa We Tu compa ya No sé Tiene una crisis A la mierda We Amigos Es que se cuenta Que no se ve nada No Yo no confío En este vato We No Yo he visto Muchas películas We De terror Y cuando pasan Las cosas así We Me va a agarrar Mi mano Hace puñetas We We Me va a agarrar Mi mano Yo no confío En este we Está muerto We Lo que hacen pensar We Uno sea pendeja Y lo agarra Ay pendejo Nomás No te levantes Pendejo Que te vuelo Un vergazo Le vuelo Un vergazo Lo voy Voy a grabar Mañana Voy a grabar Eso Exactamente Pancry Va Va a ir por ti Ese testeo We Con permiso No Verga Verga Ay les va un comercial Por puñetas Pinche Pinche Eso dice We Vete We No hace nada No hace nada No hay pedo We No hace nada We No hay pedo Vete No A ver Tenemos la tarjeta Para que Ah es para acá No Para esta puerta De aquí Ya Ya Por aquí Andy 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 Mira otro Que no aguanto La paja No mames We Estamos viendo Los setups De 2030 We Estamos hackeando La PC Ay Eso me pone No mames Vuelve a poner En marcha No mames En el sótano Del sótano No Mano Pendejo No mames Ah la bestia Ese pedo Es un gordo Que pedo Estamos aquí Verdad Cabronazo Oceangon Que pedo Con el gordo We El gordo Se va Ya Ya se fue Ya se fue Ya se fue Se fue No mames Hace rato Estábamos Con trabajos Pasando El del pinche Al imá Eso Madres We Los robots Y ahorita Otra vez A esconderme Uy Ay Ay Debo ir al sótano Verdad Me dijeron Amigos Estoy cagadísimo Ah Ya se Veo El sótano El choche No va a estar Tardón En el closet Vieron Ok Por aquí No veo No veo nada Mano El generador ¿Dónde está? Aquí está Algo Quien quiere una cama Ahí está Una cama Amagarlas ¿Ustedes Podrían decirme Dónde está El generador? Si ven El generador Griten Generador Es que yo no veo Nada Ay Mi pila Se está acabando Ok Este es el generador Ah Si Este Es este Es este Es este Andy Verney Llegó la luz ¿A dónde me meto Mano? Me van a coger Mano Pendejo Pendejo No estoy No sé Ni quién Me está Correteando No sé Ni quién Me está Correteando No sé Verga No sé Ni quién Me está Correteando No vi Nada No la pelaron No la peló El pendejo Si yo soy Bueno Pa correr Güey Les dije Que yo soy Bueno Pa correr Mano No sé Ni quién No Yo corrí Pa donde Me dijo El señor Jesucristo ¿Dónde estás Verga? ¿Quién me Correteó Anda? Ay No veo Ni un culo Güey Pinche Choche Hacker Güey Desde hace rato Ando valiendo Madres En los juegos O sea ¿Los rompo yo? El Me salió Mago El perro Dice Ay puñetas Escuché Que alguien Corrió Ay Joder La chingada Ay 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 No sé Para dónde voy Brincale Brincale Ay 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 Mano Ay Mano Ay Verdad El choche Nunca en su vida Ha apretado Tato Sí Güey Literal Muchas gracias Por las personas Que me están viendo Más de 10 No Ya soy re famoso Ahora que Ay pendejo Me espanto Hay que conseguir Un editor Mamalón Güey Como el del Mariana No Ahí le partimos Su madre Ese güey Uy Pilas Nice Es que Están aquí Estos Vatos Güey No mames Espérate Pendejo Ay No veo No veo No veo No veo No 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 Montol Espérate Pendejo 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 Pensé que me había agarrado Güey Ay aquí no es como en el otro Ay Vete a la verga Pendejo No me haces nada A mí Eh Vámonos A la verga No mames No vete A ciego El pendejo Güey Tres Dos Uno A corre perro Andele pendejo No A mí no me atrapan Ni la pinche policía Aquí en mi estado Vámonos por aquí Vámonos por aquí Aquí Ya encontré la zona Para acá Para acá Para acá Para acá ¿Dónde era después? Me salió mago El cabrón Les digo A mí me penan La verga Esos vatos Uy aquí está Aquí está la otra Pendejo No veo Va a venir Va a venir para acá Creo que las apaga El pendejo ¿No? No Aquí no me ve El pendejo Mira Está tan idiota Que ni me ve El estúpido Cara de culo Donde las apaga Es pinche perro Madres 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 Amado No veo Uy pendejo 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 Uy Uy No mames Pendejo No vete a la verga Ay Aguachense Esta jugada Épica Gente Ay Pendejo Tengo luz Ay 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 Mira este Verga Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos 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 Me la peló El pendejo Me la peló El estúpido Qué les dije Ahí está No Yo soy la verga Tenemos luz No mames Me la peló Ese Pinche juego Está más fácil Que nada Estoy re bueno Ahora sí Vamos a hackear El sistema En lo que estábamos Yo chino Seguimos Hackeando El sistema No mames No pende Me aplicaron La vacuna Del COVID No mames Me actualizaron El sistema Operativo No pendejo Espérate No me iba a vacunar No mames Me valió Madre La bestia Mira lo lanzó A la chingada Mira Nos salió Mago No Anda Efectos secundarios Del COVID Ya valió Madre No Ya Ya valió Madre Primera Primera parte ¿No? Easy Lo dejamos por aquí Gente Porque se espantan Ustedes Bien fácil No Ya nos encerraron Y quién sabe Qué pasó Estuvimos dormidos Y qué tal Por allá atrás Yo he hecho esos niños Aguanto ese susto No Yo era como Ahora me puedo meter abajo Vale gente Pues aquí lo vamos a dejar Ya güey Como dijo el Vladimir Ya vayas a dormir Mejor Ay pendejo Ah pinche calmo Estúpido Pinche pelón güey Se asoma bien Verga No Yo ya lo voy a dejar aquí Güey Mira Mira No Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque ya No Ya lo voy a dejar ahí Y esto fue El gameplay De outlast De outlast